¡Fácil! ¡Adiós! Hola, ¿cómo están? Yo soy Cintia y bienvenidos al canal de Cinti Román. Hoy son los 15 años de la sobrina de Román y estamos súper emocionados y así. Acabo de terminarles ahorita de grabar un video de unas preguntas que me hicieron por Instagram. Les voy a dejar el link abajo en la descripción. Déjenme terminar de arreglarme porque me falta todavía el vestido y el peinado. Bueno, nada más me hacen como unas chinitos. Estoy súper estresada porque traté de hacerme un maquillaje y no, nada, nada. Apenas sí pude terminar este, pero hoy no. Un desastre. ¡Ahorita no te vas! ¡Madre, mi querida! ¡Ay, qué hermoso! Bueno, yo... ¿Eh? ¿No es un maquillaje? ¿No es un maquillaje? No, no lo voy a... No, la verdad es súper... ¡Ay, monse, ven, ven! Con la que salió la más guapa. ¡Es real! ¡Ay, vos salí en YouTube! ¡Aaah! ¡Ay, tú me amosa! ¡Sí! Les presento a mi comadre. ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! ¡Hola! Ya estamos en la fiesta, nada más que no he grabado casi. Vamos a tener comida. Tenemos hambre y no nos han traído de comer. Ey, comadre que te sientas en famosa. Super bien. Sí, super bien, ¿eh? Hola. ¿Qué te gusta de la bolsa? Ni que te gusta de la bolsa nada. ¿Por qué te enfoca a ti? A mí no va. Ahí está. Ven, les presento a Fanny, es prima de Rafa. Ya me vean. El número es... Seis, seis, cero, 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 uno, seis, seis. ¿Qué es eso? De gringo, ¿no? Es que... Tengo que estar todo el tiempo aquí. Todo bien. Ya sé. Tienes que ser micha en micha. Ya sé. Ya sé. Estamos esperando a la Fanny. Fanny. Es la de Denise. Hola. Les presento a Denise. Ella es sobrina, ¿verdad? Sí. Ella es sobrina de Román y es hermana de la quinceañera. Está hermosa. Bye. Bye. Para los que preguntaban por Román aquí está. Bye. 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 ¡Maira! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy en pedo! ¡Estamos disfrutando! ¡PEDOOOOO! ¡PEDO! ¡PEDO! Estamos disfrutando y mejor Quiero grabar otro video Pero en México en este video En otra peda Espero que les haya gustado mucho Porque así grabó Espero que... A dejarlo, agarro También te suscribirte Y dale me gusta Y suscríbete Que me da rico Si la campanita Si la campanita Si la campanita